Música Venido a policia, anoche en la cama, venido a policia, anoche en la cama, que bueno a beber, de esa mama juana, que bueno a beber, de esa mama juana, que bueno, muy bueno. Música Que bueno es la mama juana, bueno genio, me gusta el zafiro, adiós el caribe, venido a policia, anoche en la casa juana, medio a policia, anoche en la casa juana, yo ya me trají, con mi mama juana, que yo me quería, Fue mi mamá ahora Fue mi mamá 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 Yo quiero un tronito, te llamamos Juana Yo quiero un tronito, te llamamos Juana Yo quiero un tronito, te llamamos Juana Con bala Yo quiero un tronito, te llamamos Juana ¡Vamos! ¡Una esa hora con el servicio! ¡Vamos! ¡Odio! ¡Ovírio! ¡Utúo, papá! ¡Odio! ¡Odio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!